Puse a pelear a los jefes de Terraria. Hace unos días estaba... Y recordé esto, las batallas de mobs de Willyrex, donde Willy ponía lo que se le diera la gana a pelear entre sí en Minecraft. Entonces me pregunté, ¿puedo hacer esto en Terraria? Y sí, me puse a investigar y luego de estar un día entero configurando todos los mods, pude hacer esto posible. Y gracias a todo esto, tengo el honor de presentarles la primera edición de Batalla de Mobs en Terraria, con tres eventos principales. La Máquina Definitiva, donde los jefes mecánicos se enfrentarán para ver quién es el más fuerte. El Duelo Real, la Emperatriz contra el Duque Fitzron. Y por último, la pelea que más ganas tengo de ver. El One Shot Supremo, el Guardián de la Masmorra versus la Emperatriz de la Luz en el día. Así que vayan por algo de comer y por favor, pónganse cómodos, porque aquí está el primer evento. El plan original para esta pelea era que los tres jefes mecánicos se enfrenten al mismo tiempo, pero eso era incómodo de ver y además habían bugs, por lo que esto va a ser como un torneo. Y para el primer enfrentamiento, tenemos a los gemelos contra el Destructor. La pelea empieza, y Spasmatizador, el gemelo verde, empieza con ataques cuerpo a cuerpo, mientras que su hermano Retinator mantiene la distancia. El Destructor libera sus ondas, que logran distraer a los gemelos. Spasmatizador enloquece por unos instantes, pero acaba con las ondas y continúa con la pelea. Las embestidas de este son muy efectivas contra el Destructor, pero son un movimiento peligroso, ya que el pierde vida con cada impacto. Mientras tanto, Retinator es incapaz de atacar al Destructor, porque las ondas lo mantienen alejado de la pelea. Spasmatizador está solo contra el Destructor, y da una excelente pelea, logrando conseguir una pequeña ventaja en los puntos de vida. El Destructor trata de huir hacia el inframundo, pero llega Retinator y la pelea se queda en las cavernas. Entonces sucede lo inevitable, el gemelo verde pasa a su segunda fase. Estas son malas noticias para el Destructor. El nuevo ataque de lanzallamas del gemelo verde derrite su barra de vida. El gusano mecánico no tiene oportunidad, y luego de tres ataques, los gemelos vencen al Destructor. Y sin perder el tiempo, vamos con el segundo enfrentamiento, el Destructor contra Skeletron Prime. Apenas empieza la pelea, y Skeletron usa su mejor golpe, el Spin, haciéndole mucho daño al Destructor. Las ondas son liberadas, pero enseguida, son erradicadas por Skeletron, quien repite el Spin y le hace mucho más daño al Destructor. Los Spins de Skeletron están siendo muy efectivos, pero con cada ataque también recibe daño. Unos minutos pasan, y el Destructor se encuentra en serios problemas. Tiene menos de la mitad de vida, y Skeletron apenas ha perdido 10.000 puntos de vida. La diferencia es muy evidente. Parece que Skeletron Prime ganará esta pelea sin siquiera perder uno de sus brazos. El Destructor está siendo humillado. Entonces, en un último embate, Skeletron Prime acaba con el Destructor. Y de esta forma, comienza la final. La pelea que decidirá cuál es la máquina definitiva. En el lado izquierdo de la arena, con 64.500 puntos de vida, los gemelos. Y en el lado derecho de la arena, con 42.000 puntos de vida, Skeletron Prime. La pelea empieza, y los bosses comienzan a volar. Skeletron se enfoca en Retinator, pero su spin es inútil. El gemelo rojo es mucho más rápido que él, y apenas logra dañarlo. Skeletron cambia de objetivo, y va por espasmatizador. Logra hacerle un buen daño, pero el gemelo verde se aleja. Entonces, Skeletron Prime parece cobrar conciencia, y empieza a usar su spin cuando los gemelos hacen sus embestidas. De esta forma, el esqueleto comienza a tomar la ventaja. La pelea avanza, y Retinator pasa a su segunda fase, donde las embestidas son un mito. Y Skeletron Prime comete un error. Decide centrarse en Retinator. El gemelo rojo ahora es mucho más rápido, y Skeletron ni siquiera logra tocarlo. Mientras todo esto ocurría, espasmatizador se enfocaba en los brazos. Y de forma lenta pero efectiva, consigue bajarles mucha vida. La pelea pinta muy mal para Skeletron Prime. Y en ese momento, el primer brazo cae, con un ataque de espasmatizador. Skeletron comete el mismo error, y vuelve a enfocarse en Retinator. Pero solo logra perder más vida. Y como resultado, el segundo y tercer brazo también caen, gracias a espasmatizador. La ventaja que tenía Skeletron, se ha esfumado. Y luego de unos segundos, el cuarto y último brazo también caen, con un ataque de Retinator. No hay nada que Skeletron Prime puede hacer. Y para terminar de cavar su tumba, el esqueleto comete otro error. Obliga a espasmatizador a cambiar a su segunda fase. Un par de embestidas, unos proyectiles y los restos de Skeletron Prime caen del cielo. El título de la máquina definitiva es, para los gemelos. Y ahora, el segundo evento de la noche. Originalmente, este iba a ser una pelea de la Emperatriz contra el Duque. Pero como ya vieron en el short, la Emperatriz domina pescadito. Por lo que hice unos cambios para hacer esto más interesante. En el lado derecho del mundo, con 98 mil puntos de vida cada una, las Emperatrices de la Luz. Mientras que en el lado izquierdo del mundo, con 78 mil puntos de vida, el Duque Fishron enfurecido. La pelea empieza y el Duque arremete contra las Emperatrices, aprovechando que están sincronizadas. Pero ellas se separan y escapan. El Duque no pierde el tiempo, las persigue y continúa con sus embestidas. Entonces, las Emperatrices usan su mejor ataque simultáneamente. Pero no logran hacerle mucho daño al Rey del Océano. Él continúa con sus veloces embestidas y logra hacerles un daño importante a las Emperatrices. Las embestidas son un movimiento devastador. Mientras ataca, el Duque también esquiva proyectiles. Y así, el pescado obtiene una pequeña ventaja. Las Emperatrices intentan usar su flor varias veces, pero no es muy efectiva. Y siguen siendo castigadas por el Duque. Pero a los 48 mil puntos de vida, las Emperatrices pasan a su segunda fase. La pelea se torna muy frenética. Las Emperatrices empiezan a aprovechar el espacio y ahora atacan mucho más seguido. El Duque no se queda atrás y no solo le sigue el ritmo, sino que es capaz de aumentar su ventaja. Cada vez se muestra más superior a las Emperatrices. Y a los 38 mil puntos de vida, el Duque también pasa a su segunda fase. Lo que sube mucho más el ritmo de la pelea. La ventaja del Duque se mantiene y las Emperatrices empiezan a combinar mejor sus ataques. Durante unos instantes, parece que ellas tomarán la ventaja. Pero las embestidas del Duque las ponen en su lugar. La pelea continúa y a los 11 mil puntos de vida, el Duque muestra su última fase, en la que se transforma en un espectro. Las Emperatrices apenas pueden atacarlo y el Duque parece estar poseído. Esto ya no es una pelea, es una ejecución. Y en un instante, los restos de la primera Emperatriz empiezan a caer. La segunda trata de pelear, pero gracias a las embestidas, también es destruida. Con 3 mil puntos de vida restantes, el Duque se corona como el ganador. Y ahora, el evento principal de esta primera edición de Batalla de Mobs. En el lado derecho del mundo, con 19 mil 998 puntos de vida, el Guardián de la Mazmorra. Y en el lado izquierdo del mundo, con 98 mil puntos de vida, la Emperatriz de la Luz, Diurna. ¿Cuál jefe tiene el One Shot Supremo? Eso lo sabremos ahora. La pelea empieza y la Emperatriz comienza con su mejor ataque. Pero algo raro está ocurriendo, solo le hace un punto de daño. Los ataques de la Emperatriz de la Luz, solo le hacen un punto de daño al Guardián. Mientras que el Guardián, le hace mil puntos de daño con cada ataque. Está ocurriendo algo inesperado. El Guardián le está dando, y no consejos. Los ataques de la Emperatriz Diurna, no le hacen ni cosquillas al Guardián. Y sin mayor problema, el Guardián destroza a la Emperatriz. Esto es un poco decepcionante. Pero ahora necesito de su ayuda. Dejen en los comentarios qué mobs o jefes quieren ver pelear en la siguiente edición. Y recuerden que se aceptan jefes de mobs. Así que no se limiten y pongan sus mejores ideas. Suscríbanse. Chao.